Somos Enel y ofrecemos a nuestros clientes mucho más que energía. Somos el aliado estratégico ideal para que las industrias colombianas potencien su capacidad y sus recursos, poniendo nuestra mejor energía al servicio de las empresas y las personas. Somos Enel nos ayudó a entender los requerimientos para acceder al beneficio y de esta forma optimizar nuestros recursos. El acompañamiento de Enel surgió a raíz de que, revisando sus bases de datos, identificaron que habíamos tenido el beneficio tributario en el pasado y ya no lo teníamos, por lo cual nos contactaron, revisaron nuestro caso y nos dieron la asesoría para volver a tener ese beneficio. Analizamos las necesidades de cada cliente B2B y así descubrimos la oportunidad de evitarles. Nuestro equipo especializado los acompañó en la aplicación exitosa de beneficios tributarios que les han representado ahorros significativos para impulsar su negocio. Estamos muy agradecidos con Enel por el acompañamiento en este proceso. Sabemos que es responsabilidad de Vitalis la renovación del beneficio cada seis meses. Ese ahorro lo hemos usado en manejar menores precios de venta de nuestros productos, de nuestros medicamentos, ya que esto hace parte directa de una eficiencia en el costo de los productos y nos ha permitido que muchas más personas puedan acceder a nuestros medicamentos. En una época como la que hemos pasado de pandemia, realmente el poder tener acceso a sus medicamentos ha salvado muchas vidas. Desde Enel ayudamos a que tengas más energía en todos los recursos que te impulsen a cumplir las metas de tu negocio.